Amigos, amigas, nueva luz, nueva luz, los testigos de Jehová cambian, cambian la predicación por promoción, sí, en este video te vas a dar cuenta de ese gran cambio significativo en la organización testigos de Jehová. Hoy ya no es predicación, es promoción. ¿Y por qué se da esto? Por los malos resultados que en los últimos veinte años han tenido los testigos de Jehová al predicar de casa en casa. Quédate hasta el final de este video y te sorprenderás de esta nueva luz, que no se las ponen en JW, no, sino que hay que investigar y darte cuenta del fracaso de la predicación de casa en casa de los testigos de Jehová en los últimos veinte años. Muy bien, vamos a iniciar. Muy bien, se acaba la predicación de casa en casa y lo cambian por promoción. ¿Cómo es esto? Muy bien, vamos a analizar lo que ha sucedido en los últimos veinte años con la organización testigos de Jehová. Aquellos tiempos en que los testigos de Jehová iban de casa en casa, tocaban la puerta y daban su mensaje con un portafolio lleno de publicaciones como estas que vemos aquí en las imágenes, que hoy son basura, esto ya desapareció. Esto lo cambiaron. ¿Por qué lo cambiaron? Por la nueva forma de promocionar JW.org. Ya el portafolio lleno de literatura ya no sirve. Hoy hay que llevar una tablet y un celular para promocionar la página JW. Aquí ya no es predicar, es promocionar la marca. La predicación de casa en casa ha dado malos resultados en los últimos veinte años. Cambian de predicación por promoción. Sí, amigos, los testigos de Jehová ya no predican, ya hacen promoción de su marca JW.org. ¿Quieres saber por qué? Muy bien, la promoción se hace en carritos donde los testigos de Jehová están ahí de pie, tristes, platicando de otras cosas, ya no le hablan a la gente, ya no tienen Biblias en los carritos, y claro, solamente modelan la marca JW. Mira esta imagen, puras revistas de testigos de Jehová, pero no aparece la Biblia. Muy bien, predican, promocionan, ya no predican, promocionan su mensaje por teléfono, o por buzones con la marca JW.org. Quedaron muy atrás aquellos años en que iban los testigos de Jehová, tocaban la puerta, y daban su mensaje con Biblia en mano. Esto ya se acabó. Hoy es promoción de la marca JW.org. ¿Por qué? Los malos resultados de predicar casa por casa. ¿En qué nos basamos? Muy bien, te voy a invitar a que en JW busques los anuarios dos mil, dos mil trece, y dos mil veintiuno. Aquí tenemos los resultados que ellos publican de su predicación casa por casa en los últimos veinte años. Te va a sorprender, ¿Eh? Te va a sorprender los datos. Por eso cambian la predicación por promoción. Caída en número de publicadores. Vas a ver cómo han caído en el número de publicadores en los últimos veinte años. Aquí tenemos el informe del año dos mil, si puedes ver, el máximo de publicadores fueron seis millones treinta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro. En dos mil doce, doce años después, subieron a siete millones setecientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis. Es decir, hubo en doce años, aumentaron un millón novecientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta y tres testigos predicando de casa en casa. ¿Pero qué pasó en los últimos diez años? Mira, si ves el máximo publicador es el en anuario veinte veintiuno, ocho mil seiscientos ochenta y seis, ocho millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos ochenta testigos. Aumentaron novecientos cuatro mil seiscientos treinta y cuatro testigos. Fíjate cómo en diez años fueron menos testigos los que predicaron que los de hace diez años, del dos mil doce. Bajaron. Pero esto no queda ahí. En la última década hubo un millón noventa y cuatro mil setecientos nueve nueve. Nueve menos testigos publicadores. Esto es una caída abismal. En publicadores. Lo dicen sus anuarios. Menos sucursales en los últimos veinte años. Muy bien, aquí estamos en los anuarios. En dos mil había ciento diez sucursales. En dos mil doce bajaron a noventa y seis. Y en veinte veintiuno bajaron a ochenta y siete sucursales en el mundo. Es decir, una caída. En veintiún años se cerraron veintitrés sucursales en el mundo. En promedio se cierra una sucursal de los testigos de Jehová por año. Esta es una caída abismal, amigos. Lo dicen sus anuarios. Algo interesante, solo veintidós países existen más de cien mil testigos. Nota eso, ¿Eh? De doscientos treinta y nueve países, solo en veintidós hay más de cien mil testigos. Y lo podemos ver. Aquí tenemos el informe mundial en totales, países y territorios, doscientos treinta y nueve países en veinte veintiuno. Pero mira, el dato está aquí, amigo. Solamente en veintidós países de doscientos treinta y nueve hay más de cien mil testigos. Aquí lo puedes detener tú para no 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 detallar. Los países que están en recuadro son los que tienen más de cien mil testigos, pero los que tienen flecha, nota, en veinte veinte, todas las caídas que hubo. Resultados negativos en la predicación. Mira, los que están en el cuadro rojo tienen más de cien mil, pero las flechitas marcan los países donde no hubo crecimiento, hubo disminución. ¿Lo ves? Checa todas esas flechas. Esto lo dicen sus anuarios. ¿Notas? Caída, caída, países sin crecimiento, al contrario, disminuyeron. Menos cuatro, menos nueve, menos quince. Todos esos países disminuyeron. Ahora, estos son los países donde hay más de cien mil testigos, que son veintidós, amigos, de doscientos treinta y nueve. Si juntamos a todo el promedio de publicadores de estos veintidós países, fíjate, son cinco millones novecientos setenta y seis mil seiscientos setenta y siete testigos. Y el total de testigos en el mundo en el veinte veintiuno es de ocho millones cuatrocientos ochenta mil ciento cuarenta y siete testigos. Si a esto le restamos los de los veintidós países, fíjate, en el mundo, en los más de doscientos diecisiete países que quedan, solamente hay dos millones quinientos tres mil cuatrocientos setenta testigos, en dos doscientos diecisiete países. Wow, nada más en veintidós países se centran los testigos de Jehová. Pésimos resultados. Mira, el cincuenta y nueve por ciento de testigos están en veintidós países. Cuarenta y uno por ciento de testigos en ciento diecisiete países. Seis de cada diez testigos solamente están en veintidós países. Y cuatro están en el resto del mundo. Ahora fíjate, fíjate este dato, el dieciséis por ciento de los países en que hay cien mil, más de cien mil testigos, fíjate, un dieciséis por ciento. Y en el ochenta y cuatro por ciento de los países no hay más de cien mil testigos. Menos publicadores y más ungidos. Sí, este dato es interesante. Los que participan en la conmemoración. Fíjate que este dato, los ungidos deberían de ir decreciendo. ¿Recuerdan cuando se hablaba que cuando desaparecieran los ungidos iba a iniciar la gran tribulación y el armatedón? Pues no, no han disminuido. Al contrario, mira, los ungidos en veinte años crecieron. Más ungidos, o sea, que lo que se predicaba antes de que el fin iba a llegar cuando los ungidos desaparecieran, fue mentira. Hoy hay más ungidos. Aquí está. El setenta y un por ciento ha crecido el número de ungidos en veinte años. Terrible. Caída en número de estudios bíblicos. Mira, menos publicadores, menos estudios bíblicos. Vamos a ver. Aquí están los informes. En el año dos mil, ¿Cuántos estudios había? Cuatro millones setecientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y uno. En dos mil doce aumentaron a ocho millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho estudios. Pero miran el veinte veintiuno. Bajaron a cinco millones novecientos ocho mil ciento sesenta y siete estudios. Terrible caída. Mira, ya no tienen estudios. Y de esos cinco millones, muchos de esos estudios son de hijos, de testigos, de parientes, testigos, pero la gente ya no les acepta los estudios. Ahí está la caída. Menos estudios bíblicos. Si hay menos estudios bíblicos, hay menos bautizados. Bien. Los anuarios dicen, en dos mil se bautizaron doscientos ochenta y ocho mil novecientos siete. En dos mil doce se bautizaron doscientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y siete menos. Y miran veinte veintiuno ¿Cuántos se bautizaron? Ciento setenta y dos mil trescientos noventa y tres. Estamos viendo la caída de los testigos de Jehová. Menos estudios, menos bautizos. Aquí está la caída. Terrible. Menos estudios, menos bautizos, el promedio de aumento tiene disminución. Es decir, los testigos de Jehová no han aumentado, han ido en caída. Aquí tenemos los anuarios. Mira, en dos mil el crecimiento que tuvieron fue del dos coma tres por ciento. En dos mil doce, el aumento que tuvieron fue de uno coma nueve por ciento, menos. Y en veinte veintiuno, tuvieron un crecimiento del cero coma siete por ciento. Sí, amigos, el aumento de los testigos de Jehová va en caída. Terrible. Estamos viendo la caída de los testigos de Jehová. Ya la gente no les hace caso. Llegan a las casas, ya no tocan, solamente dicen buenos días, se quedan cinco minutos en esa puerta, siguen a la otra, nadie les hace caso. Por eso han optado por, ante los malos resultados de la predicación de casa por casa, cambian de predicación casa por casa a promoción de J W punto RG. Sí, hoy no es predicación, es promoción. Y mira, ¿Quieres verlo? Aquí en las imágenes vemos cómo ellos promueven con pins, en autos, en carritos, en cubrebocas ahora en tiempo de pandemia, en corbatas, ¿Lo ves? En muñequitos J W punto RG, en aquí están en mochilas promocionando J W punto RG. Mira, esto es promoción, esto no es predicación, esto es promoción. promoción, promover la marca J W punto RG como la Coca-Cola. Así es, ¿Dónde quedaron aquellos años en que ibas de casa en casa a predicar? Sacabas tu Biblia, tus folletos, tus tratados, ya desapareció. Hoy es promoción. Esto de predicar de casa en casa con la Biblia y con atalayas y despertar folletos y tratados, se acabó. Hoy, la promoción es mediante celular y tablet de la marca J W punto RG. Sí, amigo, esto es lo correcto. Los testigos de Jehová cambiaron la predicación por promoción de J W punto RG. Testigo de Jehová. Jaque mate. Muy bien, amigo, espero te haya gustado este video, dale like, suscríbete, deja tu comentario, comparte, te invito a adquirir el libro doscientas cincuenta luces iluminando a los testigos de Jehová, escrito por tu servidor, que lo puedes encontrar de forma impresa o en formato e-book en Amazon. Aquí abajo en la descripción te pongo el link por si quieres conseguir este libro. Amigos, acabamos de ver con su propia literatura que los testigos de Jehová cambian la predicación por promoción, por promoción de la marca J W punto RG. No se han dado cuenta los testigos de Jehová de esta nueva luz, ¿Eh? Los años atrás en que el testigo de Jehová llegaba con un portafolio lleno de revistas Atalaya, Despertar, folletos, tratados, se acabaron, se acabaron. Hoy hay que promover la marca J W parado en una esquina, sin hablar, sin predicar, con la tablet, con el celular, mire, vaya J W, ahí está el gran negocio. Amigos, muchas gracias por ver este video y los invito a seguir adelante acompañándome en los siguientes videos. Y entonces, testigos de Jehová, Jaque Mate. Gracias, ánimo.